¿Qué es el secretario administrativo de la presidencia? Nosotros, como autoridades, hemos hecho todo lo posible para reunirnos con ellos para llegar a un diálogo. Ha sido imposible llegar al diálogo, inclusive ellos solicitaron que viniera el secretario administrativo de la presidencia, estaba en las mejores disposiciones de venir, varios ministros de diferentes instituciones, pero le solicitaban que hicieran la paralización de la huelga para venir a reunirse con ellos, ponerse de acuerdo, llegar a una conclusión de que si hay el trabajo que hay que hacer, se aceleren, si hay algo que esté dentro de las posibilidades de que se realicen, realizarse, con todas las mejores intenciones, pero ellos no aceptaron. Es decir, que las autoridades estamos en la mejor disposición de llegar a un diálogo con ellos, pero no en medio de un desorden y de huelga. Porque aunque la Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a reivindicar por los derechos que le corresponden en su comunidad, sí, pero sin alterar el orden público, nosotros aceptamos. Pero sí queremos decirles que estamos abiertos al diálogo y que estamos en espera de que ellos paralicen la huelga para nosotros llegar a un acuerdo de las cosas que ellos crean que haya que resolver, que haya que acelerar, algo nuevo que haya que se pueda hacer, también hacerse, pero sí queremos decirles que el gobierno ha estado trabajando 24-7 en la provincia de Duarte con un valor de más de 13 mil millones de pesos en la provincia de Duarte, donde está la vista, donde todo el mundo puede verlo, que aquí el gobierno está trabajando, por eso no vemos cuál es la justificación de la huelga. Y con la rectificación de Neuualparo queremos decirles que nosotros estamos en la mejor disposición del diálogo, pero que se paralice la huelga porque estas autoridades no se van a trasladar desde Santo Domingo para que en medio de un desorden a venir a dialogar con ellos. Ahora, si levantan la huelga, nosotros no comprometemos que las autoridades van a llegar hasta aquí para conversar con ellos las necesidades que ellos están pidiendo, que muchas de ellas ya se están cumpliendo, la mayoría en total, y en ese caso no ponemos de acuerdo. Y si hay que acelerar el trabajo, se aceleran, porque aquí se está trabajando. Y nosotros lo que queremos es que en San Francisco de Macorí marche la paz, como siempre ha existido, donde aquí la comunidad no está de acuerdo con huelga. Aquí lo que se quiere es el progreso de San Francisco de Macorí y la paz, y evitar desórdenes y que caiga una persona inocente en medio de todos estos disturbios. Aseguran que el llamado a paralización se cumple un 100% en San Francisco. ¿Qué es cierto? ¿Qué usted cree de esto? Bueno, yo he andado en la calle y veo los vehículos transitando. Desde luego la gente se atemoriza, no porque quieran aceptar la huelga, sino porque se atemorizan por los rebuses que hicieron el día antes, donde no había huelga ayer, que era hoy que comenzaba, y acabaron con todo ayer. Es decir que si la huelga era hoy, debió de haber comenzado hoy, no ayer con los desórdenes que se hicieron. Pero nada, la gente lo que hace es que con ese desorden de ayer se sienta atemorizada y no salieron a la calle, pero nosotros estamos en la mejor disposición de que se levante la huelga, juntarnos con ellos, dialogar, que es la mejor manera para nosotros poder resolver quizás algunos detallitos que hayan, que haya que corregir, corregirse, pero sí se está trabajando en San Francisco de Macorís. Ustedes todos como prensa, la mayoría, han visitado todas las obras que aquí se están haciendo y son conscientes y saben, y el pueblo también, de que aquí se está trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!